Música 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 Ey que onda amigos sean bienvenidos a este nuevo video para mi canal yo soy el chico mariposa y aqui estamos con mi amigo Luis bichos Luis bichos y el dia de hoy nos va a demostrar sus animales que tiene a ver por aqui vemos uno animal que quieres decir no te dejo a tu esposo de hecho es hembra así es por eso y bueno amigos vamos a presentar el primer animal a ver amigo presentanos el primer animal a la mierda Pues bueno este yo se que lo han visto en las películas de Harry Potter, mucha gente lo ha comentado, este es un amiplígido, es un amiplígido y pues bueno, pertenece a la familia de los arácnidos, algo curioso es de que a pesar de su apariencia, no es venenoso, no tiene glándula de veneno, pero bueno, tiene diferentes nombres, como por ejemplo, el matacaballos, también le dicen madre de la crán, le dicen vinagrillo, aunque el vinagrillo es otro bicho, otro diferente, porque se tiene la idea de que puede llegar a matar un caballo con el veneno que tiene, pero ya dijimos que no tiene veneno. No, pues está interesante el animal, a ver, ¿lo puedes prestar? Claro que sí, aquí lo vamos a poner para que vean que no hace nada. Ay, güey, se cae, se cae. Ahí lo tenemos que cuidar a él, ¿no? A la mierda, se siente bien raro, es como un caparazón, güey. Bueno, yo de chiquito agarraba a los caballos del diablo, que son más conocidos. Como mosquitos, ¿no? Ajá, son como grillos, a esos los agarraba y también agarraba a las arañas peludas, arañas patonas. Arañas patonas, sin azúcar. Otra cosa que es arañas, güey. Joder, es mucho más pensado, güey. Eso es parte del show, ¿no? Simón. Venga, le estás tapando el sol. La abuela, la abuela. La abuela, la abuela. La tiene bien larga, ¿sabes? Oye, y no brincan. ¿Ustedes escuchen? Esa madre llega el doble de grande, al que sea el doble de grande. Oye, yo nunca había visto un vinagrillo. El vinagrillo vive enterrado, más bien. A mí la neta, estos animales me gustan por dos razones. Porque los di o me hacen sentir llena, John. Ajá. Y porque hay mucha gente por los tiene miedo. Vamos con el siguiente animal. Jique, ¿sabes que yo les tenía fobia, güey? Pues yo no tengo fobia también. Pero... Tenía como 10 años, ¿no? No, fiesta. Nada más pon así. Dale caminitos. Así como manipula su pejamín, güey. A tus amigos. A la mierda. Y bueno amigos, ya estamos aquí con el siguiente animal. Y bueno pues, este... Explícanos, este... A esta tarántula, ¿de dónde la rescataste y cómo? Bueno, esta tarántula fue rescatada. Sí, claro que sí. Fue... Fue rescatada. No tiene una pata. No tiene una pata, pero bueno. Afortunadamente cuando ellas son pequeñas, pues bueno. Conforme mudan, ellas tienen... Ellas no tienen huesos. Tienen algo que se llama exoesqueleto. Cuando mudan, pueden llegar a regenerar ciertas partes de su cuerpo. En este caso pudo regenerar esa pata. Y pues bueno, ahorita ya la... Por el buen temperamento que tiene... Este... Pues la guardamos para ambientación... Educación ambiental. Perdón. Deja. Hay un bebé cocodrilo y una serpiente. Se me fue, güey. Se me fue, güey. Pero sigue, sigue explicando. Y bueno pues, también es bueno decirle a los niños que nos ven ahí en YouTube. Que cuando vean este tipo de tarántulas, no las maten, déjenlas en paz. Y bueno, esta yo la estoy agarrando así porque está acostumbrada. No suelen ser agresivas, pero sin embargo... Vamos a hablar del veneno. El veneno, todas las tarántulas son venenosas, pero... Esa tiene el veneno de una abeja aproximadamente. Hay gente que es alérgica al veneno de una abeja. Entonces, hay que cuidar mucho eso. Y bueno, también en primera, su método de defensa no es llegar y morder directamente. Eso lo hacen las tarántulas arborícolas. Esta es una tarántula terrestre. Entonces, lo principal que hace ella es tallarse y se desprenden sus vellos urticantes. Esos son peligrosos si te caen en un ojo. O, este... Ah, el pelito. Ajá. Se habla también de que a sus depredadores o hay animales que pueden tragarlos y puede causarle la muerte. Porque tienen exceso de salvivación. Entonces, los pueden llegar a matar. Se dice de eso. No, pues... Wow, este... La verdad, cuando vi la tarántula, aquí ya ves en el video mío que grabé, la verdad, sí me dan ganas de agarrarla, güey. Cuando la veía así caminando en el bosque y pues ni modo de agarrarla. Yo no sé nada de esto. Y pues gracias a Dios nos puso acá mi amigo a que nos enseñara un poco de estos animales tan hermosos, tan magníficos, güey. Y bueno, pues vamos por el siguiente animal. ¿Qué dices? Claro que sí. Ánimo. Yo la neta prefiero tener animales que amigos, güey. Porque los animales no se traicionan. Bueno, los amigos tampoco, ah, las personas, madre. A ver. Esa es una de las clásicas, hasta hay un sed de legos. Y eso no. Pero no he visto. Eres el experto. A cama roja. ¿Cómo? Una vez me... Y... Tata cargó una... Ay, bien. Titi. Ese es un agua constrita. Tiene 10 años. 10 años. Sí, no. Los animales con los que trabajamos, obviamente los ven que podemos agarrarlos así porque los criamos desde pequeños. Entonces, están acostumbrados a la gente. Hasta cuanta. Bueno, amigos, pues aquí tenemos el siguiente animal que este ya la había manipulado previamente en un evento de lucha que tuvimos. Y pues concedimos nosotros. Y bueno, pues explícanos qué animal es este tan hermoso. Pues bueno, aquí tenemos una boa constrictor. La gente la conoce con diferentes nombres, es decir, con regionalismos. La conocen como boa, malcoa, mazacuata, constrictora, claro que sí. Es pariente de las anacondas, de los pitones. Son las serpientes más antiguas del mundo. Aquí lo que pasa es de que, exacto, como básicamente eres un árbol, un tronco por ahí, entonces hace, para sentirse más segura, se contrae. Pero bueno, es una serpiente ya de 10 años y es adulta. También la tenemos para educación ambiental. Así que no ha mordido a nadie, ya le hemos de comer. A ella ya le damos conejo. Ah, ya le dan conejo, no manches. ¿Conejos bebés o conejos grandes? Le damos conejos y le damos de comer conejos y gente preguntona. Ay, güey, no me escuchas, güey, ira. Pues bueno. Ah, se llama Luna. Se llama Luna. Y este, pues próximamente vamos a tratar de reproducirla y pues estaría chido también grabar todo el proceso. Ya que es una de las 50 especies, 50 especies no pone huevos. Es decir, nacen vivas. En cambio a los pitones, como por ejemplo el reticulado, que es la serpiente más grande del mundo, incluso más grande que la anaconda. Y bueno, este, es todo una ciencia medir la temperatura. Porque también en los reptiles algo interesante es, dependiendo la temperatura, son machos o son hembras. Entonces hay cosas que hay muy interesantes acerca de los reptiles. Mira, ya estoy lleno de revas de papira. Ah, bueno, ahorita se la quitamos. Saca la lengua porque tienen un órgano que se llama el órgano de Jakobson, que les indica, la lengua atrapa las partículas que hay en el viento. Entonces cuando la mete, ese, el aparato de Jakobson, les dice si es una presa, si es un depredador. Entonces, si yo tengo la mano que me huele a rata o ratón y la meto, me va a morder porque va a pensar que ríos. Y ahora, el anfibio que puede llegar a 5 metros. No, este es reptiles. ¿Y este qué edad tiene? Este tiene 2 años. Está bonito. ¿De cuánto puede crecer? ¿De cuánto puede crecer? Este, 3 metros y medio. Mira, ya sé, se me ocurre en este toma, o sea, lo tienes en la cabeza, así, y lo presentas, ya te lo quito y ya empezamos a aplicarlo. ¿Va? ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Yo soy un hombre! Ay, no me voy a mover, no me voy a mover porque me arranca un ojo esta cosa. Bueno, amigos, pues ya tenemos el siguiente animal aquí y está en mi cabeza. Y bueno, pues, explícanos a ver qué es este animal. Bueno, primero deja quitarlo para tener un... Sí, por favor. Bueno, aquí tenemos un cocodrilo de pantano. Podemos decir, yo creo que si hablamos de cocodrilos podemos durar todo el día porque son mis animales favoritos. Entonces, seré muy breve. Se han popularizado mucho de mascotas. Un cocodrilo jamás va a ser mascota, jamás va a ser mascota, eso ténganlo por seguro. Crece mucho, su temperamento es algo complicado, hay que saber leerlos cuando están de buenas, cuando no. Su alimentación hay que tener mucho espacio. Tienen parámetros muy específicos, debe tener varios factores para poderle brindar una buena vida. Y aún así, pues, también tener un médico veterinario de respaldo, ya que son especies exóticas. Oye, ¿y por aquí respiran? Por esos sellitos que se ven a los lados. No, ellos aquí tienen, ellos tienen su nariz. Bueno, aquí ya les cerré un poco la boca. No sé si ven, en esta parte, ahí tienen su nariz. Entonces, están hechos de una forma, pues, obviamente que les permite estar en el agua sin tener que sacar su cuerpo. Entonces, son animales que cazan de forma emboscada. Pueden pasar minutos quietos a esperar una pequeña vibración para salir a vestirlos. No, este, la verdad, lo que me encanta de este animal tan magnífico y tan chulada, son sus ojos, güey, mira nomás. Pinches ojazos que tiene. Qué bonitos ojos. Este, y algo muy importante, hablando de los ojos, es de que tienen, como se puede decir, unos gogles para el agua. Es decir, tienen una pequeña capa protectora para constar debajo del agua. No abre los ojos así como nosotros. Ellos tienen una protección. Y es algo muy interesante. Amigo, y este, por ejemplo, ¿hasta qué tamaño va a crecer? Este, en cautiverio, se tiene registro máximo 4 metros. De largo. De largo. Y, bueno, también como dato curioso, los cocodrilos comen piedras. Bueno, los dinosaurios también comían piedras. Ellos, a diferencia de los dinosaurios, ellos los utilizan para hundirse. Como contrapeso. Se dice que los dinosaurios los usaban, este, para ayudarse la digestión, moler hojas y eso. Pero bueno, este no es pariente directamente a los dinosaurios. Lo más cercano a los dinosaurios actualmente son las aves. Al momento de que los sacas es cuando te puede morder. Cuancho, 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 cuancho. Cuancho, cuancho. Coces, ratones. Este, pollo. Grillos, cucarachas. C crueltyc. Hay bichos muy encantados de respetar los animales y recuerden, lo que se conoce, se quiere, por ende se respeta. Educación ambiental, sí. Ah, no, educación ambiental. Esto que ven aquí se llaman osteodermos. ¿Han visto las placas solares en las casas inteligentes que ponen placas solares para almacenar la energía del sol? Sí. Estos tienen una función parecida. Estos captan los rayos solares para ellos, ellos termorregulan. Ya ven que dicen que son de sangre fría, entre comillas. ¿Se hacen para ser más caliente? Ajá, para termorregularse. Las serpientes y los reptiles son de sangre fría, sí sé, entre comillas, porque son diferentes a los mamíferos como nosotros. Gran parte de nuestra energía se lleva en concentrar, en mantener la temperatura. Y bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Ya saben, suscribirse a mi canal, compartir y comentar. Y seguir a mi amigo acá en TikTok, en YouTube, como Luis Bichos. Y bueno, pues, muchas gracias, amigo. Pues gracias a ti, Chico Mariposa. Y como siempre, pues, un placer poder grabar y poder compartir principalmente lo poco que sé sobre animales. Y pues bueno, muy contento. No, y cuando tengas, no sé, un rescate o así, llámame y yo voy para grabar a ver un pequeño rescate tuyo que hagas y me llamas de volada. De volada, le dejo caer. Y si nos hablan un cocodrilo o una serpiente, ahí va. Tú déjanos, tú llámanos y nos dejamos caer, sí o no. Ya, Simona, mi loca. Y sigan a mi amigo que ya lo conocen, Colima TV, ya se la saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!